Bueno, con respecto a eso, yo creo que lo importante de entender acá, Sergio, es que el ODER va a ser una herramienta. Va a ser una herramienta que nos va a permitir unificar esfuerzos, lograr una escala de trabajo que nos permita adquirir y usar determinado tipo de maquinarias, que hoy por hoy cada municipio, en forma independiente, no llega a esas máquinas. Por ejemplo, una prensa de alta densidad móvil, eso nos va a permitir para prensar el 30% de residuos que no va a ir a recuperación. Es el 30% de residuos que va a vertedero. En la composición de los residuos de punilla, típico composición, tenés un 30% que es imposible de recuperar, no sirve para nada, que es lo que va a basural, a enterramiento, a disposición final. El resto se puede recuperar. Entonces, yo creo que el ODER va a permitir lograr una escala que a cada municipio le permita recuperar todo el material que es factible de recuperar y destinarlo a su reciclaje. No hablamos de reciclaje local porque tampoco llegamos a una escala que permite instalar recicladoras de material. Es distinto el caso cuando hablas de, por ejemplo, fabricar madera plástica, que es un proyecto que tenemos acá en Yardino. Que eso, unificando los municipios, podemos llegar a una escala para fabricar madera plástica. Entonces, este ODER, el transporte también es otro ítem que va a ser muy importante para trabajarlo en conjunto. No es lo mismo que Yardino flete su 30% de basura hasta Cosquín que lo flete la falda huerta y Yardino. La cosa cambia, muchísimo cambia. Optimizamos flete, optimizamos personal, optimizamos recursos. La otra gran ventaja que tiene es que hoy tenés 7 basurales a cielo abierto contaminando, me refiero a los 7 integrantes del ODER, y vamos a tener, dejar de tener esos 7 basurales a cielo abierto y vamos a tener una planta, un vertedero controlado, con su correspondiente gestión de líquidos, de manera que vamos a dejar de contaminar la cuenca. Nosotros acá estamos en cabecera de cuenca, de la cuenca del San Roque. Empieza en Yardino para abajo. Exacto. Entonces, si nosotros empezamos a limpiar Yardino, Huerta y La Falda, de ahí más se siguen sumando poblaciones, vamos a ir limpiando al menos en lo que respecta a la contaminación por residuos. Hoy tenemos contaminación de suelo, contaminación de agua, contaminación del aire, contaminación visual, producida por estos vertederos a cielo abierto. El ODER, por eso te decía, es la herramienta que nos va a permitir lograr la escala suficiente y necesaria para hacer la gestión como corresponde de los residuos. Ingeniero, me parece que más que importante sería esto aprobarlo, ¿no? ¿Sería una solución actual, temporaria, capaz que no sea la mejor, pero es lo que hay? Bueno, digamos, vamos a subir un escalón en la gestión ambiental. Hoy tenemos, te repito, tenemos siete vertederos a cielo abierto. Vamos a dejar de tenerlos para tener un punto controlado donde vamos a disponer ese 30% de residuos. O sea, esto es bueno que la gente lo sepa. Primero, nosotros como ciudadanos, como comunidad, somos el origen del problema, porque las municipalidades no generan residuos. Las municipalidades brindan los servicios de recolección, pero los que generan la basura somos nosotros, cada uno de nosotros en casa. Entonces, somos parte del problema. Lo que proponemos es empezar a ser parte de la solución, porque en casa empieza la gestión de residuos. Desde el año 87 que empezamos a hacer el compostaje de los residuos orgánicos. Lo empezamos a hacer con las lombrices rojas, después terminó siendo un compostaje simple, pero desde el año 87. Y tenemos en Yardín una ordenanza desde el año 95, la 295, que establece que la forma de gestionar residuos empiece en casa con la separación domiciliaria. O sea, hasta tenemos la ordenanza para hacer eso. Es una cuestión, yo muchas veces... ¿Y la gente lo cumple? Mucha gente, yo me quedé sorprendido, Sergio, haciendo charlas, yo me reincorporé a la muña hace seis meses atrás. Me quedé sorprendido de la cantidad de gente que está haciendo compostaje domiciliario. Que es muy bueno, porque es un recurso que antes iba a parar al basural y hoy termina siendo un compost para las plantitas, para la huerta. O sea, es muy alta la participación de la gente. Y lo que caracteriza, en esto voy a hablar porque conozco bien el pueblo, la gente de Yardino, es su conciencia ambiental. Realmente es admirable lo que hace la gente de Yardino. Yo estuve recorriendo los barrios justamente para la nueva gestión de residuos y realmente es muchísimo el porcentaje de gente que hace separación en casa y compostaje domiciliario. Tenemos que apuntar a afinar más esto. Tenemos que llegar a una recolección diferenciada de materiales. Plástico por un lado, cartón por el otro. Pero eso son cosas que se van a ir dando con el transcurso del tiempo. No va a depender de la adhesión o no, esto se va a seguir haciendo. Esto se va a seguir haciendo y vas a ver, esto me animo a decirlo Sergio con algo de experiencia que tengo, todos los municipios van a terminar haciendo separación domiciliaria porque va a ser la mejor manera de reducir costos de disposición final. Cuanto menos llevas, menos pagas. Entonces esa va a ser la base.